Ayer pisé una mierda y lo primero que pensé fue Blanca, tienes que grabar un vídeo porque dicen que pisar una mierda te da buena suerte y es por eso que tuve la idea de hacer este vídeo Este es mi gran secreto Me llamo Blanca y nací el 22 de diciembre de 1999 Así que sí, nací el día que se hace el sorteo de la lotería aquí en España Y no nací en cualquier hora, nací a las 9 que es cuando justo salió el gorro de Navidad ese año Y es por eso que creo que hay una fuerza dentro de mí que hace que tenga mucha suerte en todo ¿Sabéis esas máquinas que tienen un ganchito para coger objetos? Pues yo cogí dos peluches a la vez en un primer intento También tengo que decir que me he encontrado mucho dinero por la calle A ver, que la mayoría de las veces eran centimillos pero la vez que conseguí más dinero fueron 15 euros Ya que no sabéis por qué nadie quiere jugar conmigo a juegos de azar Sí, porque siempre gano yo Siempre saco el número más alto para empezar a jugar Siempre caigo en las calles más caras para poder comprarlas Siempre acabo con todos los ejércitos de mis contrincantes Y siempre me salen buenas cartas al empezar la partida En definitiva, no te aconsejo jugar conmigo a ningún juego en el que el azar tenga un papel importante Porque siempre voy a ganar yo Pero no todo son cosas buenas Hay algo en lo que nunca gano Y eso en los juegos de azar que puedes ganar dinero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad que todavía no sé por qué no he ganado la lotería con la suerte que tengo Dejad en los comentarios motivos por los que no soy millonaria y a ver si gano la lotería y en el próximo vídeo os lo puedo hacer desde mi yate Y antes de acabar este vídeo me encantaría darle las gracias a Celopan por decir esto en uno de sus vídeos Esta chica es súper mona, sabía que lo conseguirías Gracias, amiga Gracias Muchas gracias, patito